Déjate llevar. Tres. Profundo. De muy profundo. Ahí, a esa mala relación. A esa relación complicada. Lo primero que llegue a tu mente. Y así como llegue, cuéntame qué es. Y así como llegue a tu mente. Y así como llegue a tu mente. ¿Me dices qué es? Está enojado. ¿No está enojado? Está discutiendo contigo. Sí. Es muy bien. Y dime qué te dice. ¿Te está gritando o solo está enojado? Está enojado. ¿Y dime, está sola o con la bebé? Con la bebé. Ajá. ¿Y qué sientes ahí, Jessy? Tristeza. Siento tristeza. Y miedo. Y miedo. Ahora trata de hablar con él y dime qué sucede. ¿Qué sucede? No me dice. No me dice. No te dice nada. No, no me dice que tiene. ¿Sólo está enojado ya? Sí. Dile que tú no puedes adivinar, que necesita comunicarse. No tiene nada. Dice que no tiene nada. ¿Y entonces por qué está enojado? No sé. No. Ahora yo voy a contar del uno al tres, Jessy. Y permites que él se exprese a través de tu mente y de tu boca. Eso es posible porque vamos a hacer un cambio de rol. Todos somos canales de comunicación. Ahora permite que se exprese a través de ti. Yo quiero preguntarle por qué está enojado. Con su cara está enojado y con sus palabras dice que no tiene nada. No entendemos qué sucede ahí. Ahora yo voy a empezar a contar. Uno. Permitirás que se exprese dos, tres. Cambia. Jorge. ¿Y qué tienes? ¿Por qué estás enojado? ¿Qué te mantiene molesto? Tienes una familia bonita. Una bebecita que te llena de alegría. Una esposa que te ama. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Qué sucede? Conforme llegue la información sin analizarla, dime que ella sí. ¿Qué dice, Jorge? ¿Qué dice, Jorge? ¿Qué hace? todo lo que llegue es importante los detalles también busca donde se origina esa dependencia, ese miedo a estar sola ve bien profundo, busca y no necesitas esforzarte porque tu espíritu sabe ve profundo uno, donde se origina ese miedo dos, ve bien profundo más profundo tres, ya estás ahí y dime ¿qué llegó a tu mente? no puedo sacar a mi bebé adelante hay muchas mujeres, muchas mujeres que trabajan solas y pueden sacar adelante a sus familias y no solamente a un hijito, sino a dos o hasta a tres ve ahí trasládate en el tiempo viaja hacia atrás y busca una edad cuando tú estás chiquita ve bien profundo ve hacia atrás ahí cuando estás chiquita sola y con mamá uno sola, dos tres y dime, ¿ya estás ahí? sí cuéntame ¿cuántos años tienes? seis tengo seis años ajá mi mamá está llorando mi mamá está llorando y esa pequeña de seis años ¿qué estás sintiendo? tristeza ajá y dime ¿ahí está Angélica contigo? no ¿y qué sientes ahí que mamá está llorando? aparte de la tristeza ¿qué más? impotencia ajá y dime ¿cuál es la razón de que sientas esa impotencia? de que no puedo hacer nada para ayudarlo ajá ajá bien y tienes razón una niñita de seis años difícilmente podrá ayudar a mamá ahora revisa esa pequeña niña aparte de esa frustración ¿qué más siente? enojo ajá y dime ¿por qué siente enojo esa pequeña? porque le hacen daño a mamá ¿por qué? porque le hacen daño a su mamá porque le hacen daño a mamá ahora congela esa imagen y esos sentimientos Jessy congela esos sentimientos esa imagen y flota sobre ella como si fuera una pantalla así como en el cine igual congela congela ahí y ponle esta y haz un puente a la vida actual cuando ya eres adulta cuando ya eres mamá cuando tienes 27 años y dime ¿qué aprendes de ahí? es lo mismo cuéntame ¿cómo es lo mismo? la misma imagen con diferentes personas ¿te das cuenta? revisa si hay en esa imagen que acabas de congelar revisa si de ahí viene el miedo a la soledad a quedarte sola a no sacar adelante a tu hija si así es de ahí viene exactamente de ahí date permiso de llorar todo lo que tengas que llorar date permiso suelta todo eso porque una vez que se reconoce dónde está el miedo se puede sacar ahora adelántate un poquito en el tiempo y busca una escena un momento donde mamá fue muy fuerte y valiente donde a pesar del dolor de la angustia de la tristeza que tenía sigue luchando sin parar busca esa imagen ¿ya estás ahí? sí bien ahora platícame de esa imagen es tarde ¿es tarde? ajá ¿te refieres a que es como de noche? sí ajá mamá está llegando a trabajar mamá llega de trabajar cansada ajá 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 ya sabemos ya sabemos que llegó cansada ¿cómo se ve? ¿cómo se ve? ¿se ve fuerte? ¿se ve valiente? independiente ¿cómo la sientes ahí? independiente fuerte ajá fuerte ¿y tú cuántos años tienes ahí Jessy? seis seis años bien ahora ves a una mamá cansada pero fuerte sí independiente Bien Ahora revisa si recibió ayuda ahí No Ahora trae de mamá todas esas cosas buenas Y mételas en tu corazón Esa fortaleza tráela Guárdala ahí en tu corazón Todo lo bueno, todo lo positivo que estás viendo ahí Que estás sintiendo Guárdalo en tu corazón Y dime, ¿te sientes bien? ¿Te gusta? Eso Bien hecho Y dime, Jessy ¿Qué sensación hay ahora en todo tu cuerpo? En toda tú Ahora que has metido esas fortalezas ahí en tu corazón Tranquilidad Tranquilidad ¿Sientes seguridad también? Sí Bien Ahora dime si tienes la fuerza ahí en tu corazón De tus ancestros de mamá Para saber que puedes salir adelante con tu familia Sí Eso, guarda todo eso ahí Guarda esa seguridad Guarda esa tranquilidad Guarda esa tranquilidad también, ese amor Porque una mujer Es valerosa por lo que hace y logra Por lo que hay en su corazón Independientemente de con quien esté Las mujeres podemos lograr muchas, muchas cosas Todo lo que nos propongamos Independientemente si estamos casadas O no estamos casadas Si tenemos pareja o no Eso es independiente Porque la fortaleza radica ahí En tu corazón Y dime, ¿te sientes mejor? Sí Eso Ahora busca otro momento Donde viste a mamá igual de segura Busca Adelanta el tiempo O retrocede Es tu película Lo puedes hacer Uno Mamá estaba segura Confiada Dos Tres ¿Ya estás ahí? Sí Y ahora platícame ¿Qué está sucediendo? Está preparando una fiesta Está preparando una fiesta Ajá ¿La descontenta? Ah, estresada Está estresada Ajá ¿Y esa fiesta para quién es? Para mi hermana Ajá ¿Son sus quince? Sí Oh, bueno, sí Cualquier mamá se estresaría Pero lo está logrando, ¿cierto? Sí Ajá Y dime, ¿tú estás contenta ahí? Sí ¿Y qué es lo que te pone más feliz de ese momento? Mi hermana Ajá ¿Te gusta verla contenta? Se ve linda Ajá ¿Le quieres dar un abrazo? ¿Te ayudo? ¿Le quieres dar un abrazo a Angélica? Bien Entonces abraza a tu hermanita Abrázale y dile todo lo que la amas Dile todo lo que la quieres Todos los hermanos peleamos Pero siempre nos queremos, ¿verdad que sí? Ajá Y dime cómo se ve con ese vestido Bonita Buenita, ¿verdad que sí? ¿El color azul le sienta bien? Sí Eso, claro Le estás ayudando ahí con su arreglo Para que se vea más linda Sí Eso Llénate de ese amor Todo tu corazón Llénalo de amor Como si le untaras Una pomadita amorosa Y sirve de que lo vas reparando Y lo vas reparando Si tuviera alguna herida ahí Y dime cómo ves a mamá Contenta, apurada Aparte de apurada Ya sabemos que ella se estresa de todo Ya la conocemos ¿Verdad que sí? Sí Bueno Ahora dime ¿Ella cómo luce? Bonita ¿Se mandó así a arreglar su cabellito? Sí Se ve elegante Sí ¿Te gusta cómo se ve? Sí Ahora pon todo ese orgullo ahí en tu corazón Y dime cómo te ves tú ahí Contenta Claro que sí Porque eres la hermana mayor Y las hermanas mayores siempre son tan preocuponas Pero queremos que todo salga bien ¿Verdad que sí? Sí Bien Y dime otra vez Aparte de estresada Ves a mamá contenta Bonita ¿Y qué más? Orgullosa Orgullosa Ahora vuelve a tomar de mamá ese orgullo Esa fortaleza Y guárdala también en tu corazón Y toma de ella Su mejor versión O sea, las cosas que no te gustan Las cosas que puedes cambiar Esas no las tomes Toma todo lo bueno Lo bonito Sus fortalezas Su orgullo Su independencia Su fuerza Todo eso ponlo ahí Y dime también Y dime también ahí está papá Sí ¿Te das cuenta? Dime qué cosa sigue haciendo ella Con compañía o sin compañía ¿Qué hace? Que no cambie en ella Salir adelante Salir adelante Exacto Claro Claro Salir adelante Ahora tú puedes escoger De sus fortalezas De sus cualidades Solo lo que te guste Lo que te parece que no debería de ser Eso no lo tomes Y dime ¿Qué vas a poner ahí en tu corazón? Fuerza Ajá Fuerza Ser independiente Independencia Ajá Trabajadora Trabajadora Sí Luchona 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 Todas esas cosas lindas ¿Verdad? Sí Bien Ahora lo que no te guste Eso déjalo allá Eso no lo tomes Y pon ahí Asegúrate de que esté ahí en tu corazón Todas las cosas lindas Para que independientemente De que tenga pareja O no tenga pareja Ella logre Tener todas esas cualidades Pon ahí en Jessy Esa fortaleza Esa valentía El ser trabajadora El salir adelante Y ahora Comprometete con tu corazón Aquí Donde está esa pequeña Citla Háblale y dile ¿Qué tienes a mamá? Y que no hay de qué preocuparse Que sienta tu amor ¿La quieres abrazar? Sí Abraza a tu pequeñita bebé Y dile Que no hay de qué preocuparse Porque su mami Tiene todas esas fortalezas Con pareja O sin pareja Esas fortalezas Están allí En su corazón Listas para ser Utilizadas Y dime ¿Cómo ves a esa Citlalita? Contenta Ajá Y dime ¿Por qué está contenta? ¿Qué notará diferente? Contenta La tranquilidad de uno Ah, claro Ella está notando tu tranquilidad ¿Verdad que sí? Sí Y justo cuando nota tu tranquilidad Ella se calma ¿Cierto? Sí Bien Ahora que tienes Esas fortalezas En tu corazón Jessy Dile a tus piernas Que ya pueden dejar de doler A tus rodillas Y a tus tobillos A tus pies Diles que ya no tienes Más miedo de avanzar ¿Te gusta? Sí Ahora dime Me entregas ese dolor De rodillas Y de pies ¿Me los llevo? Sí Ya no tiene por qué estar ahí Porque ese miedo ya no está Ahora pon ahí En mis manos El miedo a avanzar Ya está listo Ahora siente Cómo me estoy llevando ese miedo Siente cómo me llevo el miedo Lo estamos sacando Lo estamos sacando No lo llevamos Ya no hace falta Ya esas fortalezas Están ahí No lo llevamos No lo llevamos Fuera Fuera Ya no hace falta ese miedo Y en ese espacio Que acaba de quedar vacío Que te hace ligera la carga ¿Qué vas a poner? Fuerza Eso Fuerza Tranquilidad Fortaleza también Sí Eso Porque sin pareja O con pareja Las cualidades de Jessy Están en su corazón Eso es independiente ¿Cierto? Bien Ahora busca un momento Donde te sentiste orgullosa De ti misma Contenta con un logro Busca ese momento Uno Contenta con un logro Orgullosa Dos Tres Engradación Ajá Estás ahí Y dime cómo te ves ahí Contenta ¿Te ves bonita? Sí Eso Claro ¿Estás orgullosa también? Sí Entonces también se ve el orgullo ¿Verdad que sí? Sí Claro Y dime papá ¿Cómo te ve? Contento ¿Está orgulloso también? Sí Claro Por supuesto que sí Y dime ¿De qué otra cualidad Te ves ahí? ¿Qué no me rendí? Ajá Mira qué bonito Dijiste que no me rendí Muy bien Eso significa Que esta Jessy actual La de 27 años La que ya es mamá Tampoco se rinde Porque todavía Todavía aún no empieza Y ya está preocupada O sea Está Pre Ocupada Significa que se está Ocupando Antes de tiempo Todavía no empieza Y ya tiene Preocupación ¿Te quieres también Traer ese Recurso para acá? Sí Bien hecho Bien hecho Tráetelo para acá Y con unas letras Bien grandes Grandes y bonitas Rojas con azul Pon aquí en tu pecho Grandote 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 Bien grande Un anuncio Pon No me rendí Y pon aquí en tu corazón Y en tu cerebro También pon en tu cerebro Valentía Determinación ¿Te gusta? Sí Bien Y dime ese anuncio Que estás poniendo Grandote ahí en tu cerebro En tu cabecita Descríbeme ¿Cómo es? Grande Ajá Alumbrado Alumbrado ¿Significa que tiene Lucecitas alrededor? Sí Bien Bien ¿Y son luces neón O de las blancas? Blancas Bien ¿Se prenden y se apagan O solamente están así? Están así Ajá ¿Y el fondo qué dice? ¿El fondo tiene algún color? No Blanco Es blanco Ahora dime Las letras ¿Qué dicen? Se pudo Se pudo Mira qué bonito Y dime ¿De qué color son? Grandes azules Azules Con luces blancas Acerredo Ajá Ahora puedes poner En todo el perímetro De las letras O sea En las orillitas Puedes poner Un color azul Para que sea Una buena combinación ¿Te gusta esa combinación, Yusin? Sí Excelente Muy bien Y dime ¿Cómo se está sintiendo Ahora tu corazón? Fuerte Ajá 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 Y dime Ahora que tengas Así clarita En tus brazos ¿Sentirás esa misma fortaleza O más? Más Ajá Y dime ¿De dónde nace Esa fortaleza? ¿Por qué vas a sentir más? Porque ella depende de mí Ajá O sea Que nace de tu amor Sí ¿Verdad que sí? Sí Porque hay muchas mamás Que llegan a regalar A sus hijos O lo dejan ahí con la abuelita O lo dejan ahí con la abuelita Y la abuelita lo cría Entonces Ese poder y esa fuerza Nacen de tu corazón Bien hecho Bien hecho Porque independientemente De acompañada o no Esas habilidades Y esas fortalezas Ya están ahí en tu corazón ¿Verdad que sí? Sí Eso Muy bien Asegúrate de que estén ahí Como si fuera una maletita Que llevas aquí adentro Pon todas las cosas lindas Que necesitas Para salir adelante Con esa pequeña Acompañada o no Eso no tiene nada que ver Y dime ¿Te estás asegurando? Sí Eso Mira qué bonito Ahora llénate de alegría Llénate de amor De entusiasmo Y visualízate ahí enfrente Como esa chica del banco Esa que eras Visualízate ahí Y dime si se ve linda Sí Ajá Bien Descríbeme ¿Cómo te ves ahí? Segura ¿Segura? Ajá Contenta Contenta Llena de vida Sí Llena de alegría Pon todo eso ahí Todo eso bonito Ponlo ahí Mucho amor en tu corazón Mucha alegría Asegúrate de traer Todas esas habilidades Que mamá te enseñó Cuando eras pequeñita Lo que no te guste Recuerda Eso no Eso déjalo allá Y dime ahora Que están haciendo El amor Ahí en tu corazón Quisieras perdonar A papá Por esas idas Y venidas Y esos otros hermanos Y esa soledad Y esas angustias Que pasaste Todos esos años Y así Sí Está bien Hazlo Pero desde ahí Desde lo más profundo De tu corazón Donde está tu ser Ahí Desde ahí Porque perdonar No significa Aceptar lo que sucedió Tampoco significa Estar de acuerdo Es solo dejar El pasado atrás Y cerrar esa puerta Para ya no seguir cargando Ahora perdónalo Desde lo más profundo De tu ser Y ahora revisa Si hay algún resentimiento Algo Con mamá Hay un pequeño resentimiento Aunque sea chiquito Sí Ahora visualiza Mamá Que está frente a ti Porque ahora Como ya traes Todas esas cualidades Bonitas Ahí en tu corazón Ahora sí Ya puedes decirle Libremente Amorosamente En lo que no estás De acuerdo Ahora díselo Lo puedes hacer En voz alta O en silencio Como tú prefieras Dile lo que no te gusta Y lo que no estás De acuerdo No estás No estás No estás Y dime qué hace No dice nada No dice nada No está contenta No está contenta No Ya sabemos que esa es una actitud normal Es que se está acostumbrando Le va a llevar un poquito de tiempo acostumbrarse Y dime, no está contenta, pero qué hace Dice que está bien Te das cuenta Aunque no está contenta Acepta, ¿verdad? Sí Bien Y acá muy en el fondo Mamá sabe que es lo mejor Que tú digas lo que sientes Y lo que piensas libremente Aunque ella no esté de acuerdo Aunque no le guste, aunque no esté contenta ¿Cierto? Sí Bien ¿Le disculpas todo eso? Sí Discúlpalo entonces Desde allá Desde allá dentro de tu corazón Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y ahora que ya has perdonado Te perdonas también a ti misma Por estar pensando Tantas cosas que ni eran cierto Sí Tenías miedo porque estabas pre-ocupada O sea, te estabas ocupando antes de tiempo sin accionar ¿Estás de acuerdo que eso es una tontería, verdad que sí? Claro No tiene por qué Ahora perdónate por hacer eso Y manos a la obra ¿Estás lista? Sí Eso, muy bien Manos a la obra Un pasito a la vez Solo un pasito a la vez Ahora voy a contar del 1 al 5 Y con cada número, Jessy Irás regresando dueña de tu mente Y dueña de tu cuerpo Al llegar a casa Y cuando pongas tu cabecita sobre la almohada Dormirás bien profundo, profundo Y despertarás solo si la niña necesita algo Si la bebé te requiere Dormirás bien profundo Visualizándote una persona valiente Logrando, conquistando sus cosas Trabajadora, luchona Con fortaleza Bien feliz ahí Ahora empiezas a regresar 1 Esa pesadez de tu cuerpo desaparece Se va Ya no lo necesitamos Se va esa pesadez Fuera Y ahora te sientes como si flotaras Bien tranquila 2 Seguimos regresando Te sientes renovada Como feliz Feliz porque te sabes valiente Luchona Trabajadora Con fortaleza interna 3 Seguimos regresando Seguimos regresando Te haces consciente del espacio donde estás Pones atención a la lluvia A las personas que están allá abajo En la sala Seguramente la pequeña bebé ya se durmió Ya que no la estamos escuchando llorar Y te sientes tranquila Y te sientes tranquila Sabiendo que ella está bien Cuidada por mamá Y ahora seguimos regresando 3 4 Seguimos regresando Y te sientes como rejuvenecida Segura Positiva Alegre Como que tú misma No te reconoces De lo bien que te sientes De lo feliz que te sientes Porque independientemente de que estés acompañada o no Esas fortalezas y esas cualidades son tuyas Y están ahí en tu corazón ¿Cierto? Bien 5 Despierta ¿Y cómo te sientes? ¿Hasta dónde andabas? Pues sí ¿Qué sensación tienes, Jessy? Me siento como muy liviana Ajá Liviana Ajá ¿Y qué más? Tranquila ¿Ha cambiado tu visión de las cosas? Sí ¿Y ahora cómo es? Sí Como si Jorge no quiere cambiar No hay nada que yo pueda hacer Más de que dejarlo él Si él quiere seguir como está Lo va a hacer Ajá Y yo me tengo que retirar Ajá Porque independientemente De con él o sin él Yo puedo seguir adelante Tus cualidades ya están ahí Es que las mujeres tienen una idea equivocada Creen Que alguien Que alguien las va a hacer valer Y no es así Tú vas compartiendo tu vida con alguien Pero es compartir la vida No esperar que el otro te dé Lo que tú puedes darte Entonces no estamos hablando De que se separen De que lo dejes De que... No, no estamos hablando de eso Estamos hablando de que Jessy Tenga esas cualidades a flor de piel Ahí en su corazón Listas Independientemente de lo que él haga O cómo se mueva Porque entonces ya puedes compartir tu vida Pero tú también vas a decidir Hasta dónde Aguantar Hasta dónde soportar El alcohol La violencia Y todo eso que hay en tu vida hoy Tú decidirás hasta qué momento ¿De acuerdo? Pero con esa fortaleza ya ahí Ya no sintiéndote sola Sintiéndote que tú puedes salir adelante Porque esas fortalezas son tuyas Nadie las va a poner ahí ¿Verdad que eso está bien? Sí ¿Te sientes mejor Jessy? Sí Me da mucho gusto que te sientas mejor ¿Ahora estás lista para iniciar Una segunda etapa de vida? Sí ¿Contenta? ¿Fuerte? Sí ¿Con toda esa fortaleza Que te inspira Sitlalita? Sí ¿Verdad que sí? Y todo nace de aquí De tu amor ¿Quisieras que compartiéramos Tu experiencia en internet? No Si te ponemos cuadritos Para que no te veas la cara ¿Qué? Sí ¿Qué le dirías tú de consejo A algunas muchachitas A algunas jóvenes como tú Que están así como batallando Con situaciones similares Porque hay muchísimas Pero muchas, muchas En cantidad Muchas ¿Qué dirías? Que no se Sientan menos De lo que son Ajá Que no se sientan menos Ajá Que no deje que Porque otra persona Les dice Se lo crean Que no se lo crean Ajá Ajá ¿Quieres decir la fecha de hoy? Ajá Ajá El 22 de agosto Ajá Ajá No sé, ¿media hora? Un poquito más de una hora. Empecé a grabar hace 50 minutos y todavía tuvimos como otros 15 más, entonces un poquito más de una hora. ¿No parece? No. El tiempo se pasa ahí bien rápido, ¿no es que sí?